Las autoridades de Estados Unidos se expulsaron del país a un primer grupo de inmigrantes venezolanos que ingresaron ilegalmente luego del anuncio de la administración de Joe Biden sobre la aprobación de un permiso especial de entrada para los venezolanos que tengan un patrocinador financiero cuya vigencia será de dos años. El periodista de Fox News, Griff Jenkins, indicó en su cuenta de Twitter que un primer grupo de venezolanos estaba siendo expulsado de regreso a México a través de la nueva regla DHST-142. El texto iba acompañado de un video en el que se puede ver a varias personas que son transferidas de un vehículo tipo van a otro similar. De acuerdo con el periodista, el hecho estaba ocurriendo en medio del puente internacional entre Higo Paz y Piedras Negras en la frontera sur. Recordemos que el pasado miércoles 12 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó en un comunicado que la administración Biden acordó con México que el expulsar a territorio mexicano a todos los migrantes venezolanos que crucen ilegalmente hacia Estados Unidos en un esfuerzo por contener el fuerte incremento de inmigración irregular, que viene huyendo de la dictadura de Maduro y no podrán aplicar al nuevo programa que aplicaría para 24.000 venezolanos para llegar legalmente a los Estados Unidos por vía aérea. Mientras tanto, doctor Londoño, aquí en el estado de la Florida dos inmigrantes cubanos fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos después de llegar a los callos de la Florida en tablas de surfear. El agente jefe de la patrulla, Walter Schlosser, quien dirige el sector de la agencia en Miami, tuiteó una foto de una de las tablas usadas por los balseros cubanos sin dar a conocer por dónde se produjo la llegada, pero se espera que los migrantes que resultaron ilesos en esta travesía sean enviados de regreso a Cuba. Los cubanos hacen caso omiso a las arbetercias de las autoridades estadounidenses y continúan lanzándose al mar, a pesar de que la mayoría son devueltos. Las crisis sin precedentes en la que está asumida la isla ha causado que miles de cubanos también intenten arriesgar sus vidas a toda costa. De acuerdo con la Guardia Costera, USCG, más de 6.182 balseros han sido interceptados en lo que corre este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!